Máscara contra Máscara Las reparaciones siempre son malas, ¿tú cómo las tomas? Pues mientras digan que me parezca mi hermano, no me afecta nada ¿Qué esperamos para esta noche en esta batalla que va a ser muy crucial? Que gane la Máscara de Fantasma de la Ópera En la anterior edición cayó la Máscara de Plata, ¿crees que caiga tu Máscara esta noche? No, no, Plata, de hecho yo le he dicho que no la jugara porque ya está muy lastimado y yo tenía mucho tiempo retirado y no estaba preparado, pero yo estoy activo Creo que hay un mensaje a todos los aficionados que van a ver este video Pues que les dedico esta Máscara y gracias por el apoyo Fantasma de la Ópera, un resultado histórico aquí en el Festival de Lucha Libre Sí, mira, vine a cumplir un compromiso de Máscara contra Máscara Gané, pero no se quedó conforme el muchachito este Me retó una lucha de Máscara contra Cabellera Por desgracia perdí, pero mira, aquí estoy cumpliendo como todo un profesional Todo es una gran estrella en el Distrito Federal Es una victoria y una derrota Claro, es una victoria para mí y una derrota porque pues me quedé sin Máscara pero aquí estoy, hay Fantasma de la Ópera para un rato ¿Qué sentiste cuando ganaste y cuando te decían que tenías que apostar la Máscara inmediatamente? Pues nada, sentí un gran triunfo por ganarle a Oro Que es un gran luchador, claro Y apostar mi Máscara no me costaba nada Ni me importaba, ni tenía miedo Así es la lucha libre, perdí y ni hablar Para todo el público que va a dar este video, tus generales Quiero decirles que hay Fantasma de la Ópera para rato Y se los agradezco mucho Tu nombre, Juan Álvaro Mejía Morales, 33 años Muchas gracias Fantasma Oro, una lucha histórica Dos Máscaras cayeron Te robaron, pero te recuperaste Sí, pero aún así no estoy contento Porque no me robaron, me robaron la lucha Como acabas de decir Por un lado, la satisfacción de haber ganado Porque demostré que sí podía Pero me robaron la lucha Continúa la dinastía, ¿Oro? Sí, porque yo no puedo sentirme a gusto ya sin Máscara Entonces aprovecho para presentarles a mi sobrino Y no hacer, por favor El Oro ¿Qué opinión tienes? Tienes una gran leyenda a cuestas Una real responsabilidad en espalda Contento de portar a Máscara, orgulloso ¿Qué puedo decir? Una gran satisfacción Por fin ganarme el nombre de oro Me siento triste por lo que he pasado hecho con mi tío Pero él y yo nos apoyamos mutuamente Desde niño él me encrena Llevo varios años trabajando con él Y me siento capaz de sobrellevar el nombre Señor Señor ¿Esta derrota y este triunfo de su hijo ¿Cómo lo sintió? Muy bien ¿Cómo lo vieron? Lo robaron pues Pero se recuperó ¿Satisfacción o frustración? ¿Qué sentimientos tiene en esta noche? Satisfacción Oro, entonces ¿Qué sigue tu carrera? Yo creo que paso a retirarme Ya de oro sin Máscara no conseguí A lo mejor algunos saben de mí por ahí Pero ahorita mi pensamiento No, tus generales, tu nombre Ismael Hernández Silva, 35 años Muchas gracias a los tres Gracias